La filosofía de la vida Y por eso quiero invitarlos a que cada uno de ustedes se imagine un momento de éxito que tuvo en su vida Un momento que hayan logrado lo que más hayan deseado Por un momento, imagínense ese momento de éxito, que lograron lo que más deseaban ¿Se siente bien, verdad? Pues bueno, eso es parte de lo que quiero ahora que imaginemos Y ahora quiero que todos imaginemos un mundo donde las niñas, las adolescentes, adultos Que pueden ser tu hermana, tu hija, tu mamá Viva la vida con alegría Viva plenamente lo que hace Con lo que le apasiona Que hace lo que le llena y que le sirve y que le es útil a ella y a los que le rodean Ahora imaginemos ese mismo mundo Donde los hombres, niños, adolescentes, adultos Que puede ser tu hijo, tu papá, tu abuelo Vive ese mundo compartiendo esos logros con esas mujeres Donde ellos y ellas hacen mejor el mundo donde viven Donde se divierten, donde estudian, donde trabajan Donde hacen mejor la conservación del medio ambiente Suena bien, ¿verdad? Y todo esto tiene relevancia cuando hablamos de datos Los datos son fríos Pero cuando vemos los datos como Una de cada tres mujeres en el mundo Ha sido violentada física o sexualmente No suena tan bien, ¿verdad? Cuando vemos la brecha salarial Donde las mujeres ganan en el mundo 30% menos que los hombres Por el mismo trabajo que desempeñan Tampoco suena tan bien, ¿verdad? Pues ahora los invito a que imaginemos todos juntos Donde la participación de la mujer Sea un factor decisivo de cambio Donde la participación de la mujer Se convierta en ese cambio Donde podamos quitar todas las barreras Y erradicar todo lo que nos acumulice Para que todo ser humano tenga una vida digna Y productiva en el país Y en el mundo entero Eso es lo que les propongo Y como al principio de la plática les dije Les quiero compartir mi filosofía Que seguramente es de muchos de ustedes Y mi filosofía se reduce en Como si Con todo lo que les comenté Como si Son solo dos palabras claves Por un lado tenemos un como Que nos dice la forma La manera Las maneras que tenemos para lograr Lo que nos proponemos Para llevar a cabo Lo que nos imaginamos Para que se conviertan en ese Impulso motivador constante Que necesitamos para llevar a cabo Lo que queremos En ese impulso generador En ese impulso De iniciativa Para lograr a cabo Lo que queremos Y por otro lado Y por otro lado Un sí Pero es un sí Sí con acento Claro Son solo dos letras Que frase tan breve Pero tan significativa Cuando se dice Cuando se dice Con total convicción De aceptar una elección De asumir firmemente La responsabilidad Que implica ese sí De asumir Las consecuencias De ese sí afirmativo De ese sí Con compromiso De ese sí Podemos lograrlo Fíjense Que no es un Sí Que seguramente Muchos hemos dicho Un sí Debilucho Un sí Entre dientes Un sí Que a veces Ni se escucha ¿Cuántas veces Hemos dado un sí Con la mirada agacha? Con los hombros Encogidos Un sí Que significa Un no O un no sé O un tal vez ¿Cuántas veces Hemos dicho Un sí Pequeñito Que significa Que no nos vamos A comprometer Con ese sí Que estamos diciendo Que se nos va a olvidar En un momento Ese sí Todos lo hemos dicho Pero este Como sí Que hoy les propongo Es muy diferente Por un lado Tiene La característica De las maneras Que tienen Para hacer las cosas Pero también Una capacidad Proactiva Para lograrlo Esa es la diferencia De este como sí Y este como sí Que hoy les propongo Es el que va a generar Estos cambios En todos nosotros Para lograr Lo que queremos Y aquí les pongo Un ejemplo Que seguramente Muchos de ustedes Han vivido En muchas ocasiones Están en una reunión Con una o varias personas Para Decidir un proyecto Una idea O algo tan cotidiano Como salir a cenar Con los amigos Ponerse de acuerdo Para ir A la fiesta Con los amigos Y entonces Empiezan a generar Las ideas Empiezan a surgir Surge incluso Una ruta de emprendimiento Para hacer tal o cual cosa ¿Y qué pasa? De pronto sale alguien Cualquiera Y empieza con la negativa Con el no No por esto No por aquello Nunca lo hemos hecho así ¿Y qué sigue después de eso? Un descontento De todo el grupo Una idea En suspenso Por las negativas Por las indecisiones Y finalmente Nos detenemos A seguir un plan Y aquí Es donde viene Parte de lo que les decía De mi filosofía de vida Porque aquí Esto me ha funcionado A mí En algunas ocasiones No en todas Pero en algunas Sí funciona Pero lo tienen que decir Con firmeza Y total convicción No me digas Como no Dime como sí Y eso hace Toda la diferencia Eso hace Todo el cambio Para poder Llevar a cabo Lo que queremos Para llevar a cabo Esa idea A la realidad Para llegar Para la diferencia Entre querer Y poder Eso es lo que hace Que podamos Llevar a cabo Todos estos proyectos Tenemos una cultura De no querer Hacer las cosas Tenemos una cultura De normalmente Ponernos negativas Pero este como sí Si lo hacemos Si lo hacemos Parte de nuestro ser Si lo hacemos Parte de nuestro Hacer cotidiano De nuestro decir De nuestro pensar Les aseguro Que podemos Generar un cambio Porque Ese como sí Genera Una espiral Ascendente De acción Afirmativa Donde podemos Juntar Todas las acciones Que tenemos Que realizar Para llevar a cabo Los cambios Que requerimos Y yo aquí Les pediría Ustedes Ustedes piensen En tres cosas Tres cosas Que pueden cambiar Y ustedes Apropiense De ese Como sí Y ustedes Díganme a mí Ahora Como sí Como sí Podemos lograr Ese cambio Efectivamente Hay cambios Que duran Toda una vida Personal Hay cambios Que duran Generaciones Enteras Hay cambios Que no nos Tocará ver Ni vivir Pero que creen Hay cambios Que nos toca Solo darles Un pequeño Empujón Colectivo Para que sucedan Y yo les pregunto ¿Vivimos hoy Uno de esos Momentos De cambio Cruciales? ¿Acaso Cada uno De ustedes Pudiera dar Ese pequeño Empujón Desde lo que Le toca Para que esto Cambie? Y yo les pediría Que hicieran Propio este Como sí Y saliendo De aquí Pudiéramos Todos Dar ese Pequeño Empujón Y podamos Cambiar Y hacer Un mundo Mejor Muchas gracias